Puto nivel de mierda, ya déjame ir Quiero irme a la puta ¡烏! Kapadam Mmmmm ¡Fuckin go! Casi flukeado Bastante fácil Te imaginas hacer esta ruta Ah, me enseñaron por una moneda, no No, gracias Cuatro intentos Así que iba a fallar más, la verdad Es hardem un poco difícil de aprender Esto da... Esto da 304 No 310 Nice No 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 No